¡Hola mis amores! Yo soy Marisol para todas aquellas personas que no me conocen aún y hoy les traigo una receta de un chile crudo y vegano que me han estado pidiendo la verdad es que es una receta súper facilísima de hacer así que bueno sin más preámbulos vamos a ver cómo se hace esta deliciosa receta recuerden que al final de este vídeo les estaré dejando las cantidades y la receta por escrito para que lo revisen si se les pasa algo pero básicamente está bien fácil lo que vamos a necesitar es un bol y ir picando nuestras verduras que vamos a ir utilizando entonces yo estoy utilizando un cuarto de coliflor finamente picado también una vara de apio finamente picado y podemos utilizar dos tazas de zucchini o un zucchini grande el zucchini básicamente es calabaza para los que lo conocen así en México y también utilizaremos un chile morrón verde o también podremos utilizar un chile morrón rojo también estaré utilizando un cuarto de cebolla morada o también podemos utilizar en vez de cebolla morada pues cebollín del verde y esto será aproximadamente una media taza o al gusto aquí yo le estoy agregando una salsa de otro chili que había hecho entonces como no la quiero desperdiciar me quedó pues la estaré usando aquí pero les voy a estar diciendo cómo preparar la suya y básicamente lo que vamos a necesitar son 3 a 4 tazas de jitomate deshidratado este tiene que ser sin aceite y sin sal y le vamos a estar revolviendo de 3 a 4 jitomates aproximadamente ahora lo vamos a condimentar y los condimentos realmente puedes jugar con las cantidades vamos a necesitar basil albahaca esto va a ser al gusto también lo podemos agregar cilantro un trocito de cebolla de 1 a 2 dientes de ajos frescos o pueden ser en polvo media cucharadita de comino chile cayenne al gusto esto depende si te gusta el picante una cucharadita de paprika ya sea dulce o picante entonces pues como pueden ver pueden jugar con los ingredientes además estaremos agregando aproximadamente una taza de jitomate y cherry partidos a la mitad pimienta al gusto como pueden observar a mí me encanta la pimienta le va muy bien en mi gusto también pueden agregarle elote y champiñones usualmente esta receta yo la hago con estas dos vegetales pero no tenía y también recuerden que usted le pueden agregar lo que a ustedes más les guste y pues ya está listo lo podemos acompañar con un medio aguacate que le va perfecto y la opción de acompañarlo ya podrían ser como unos taquitos de lechuga crudo y veganos como ya se los había mostrado o unas tortillas hechas de verduras así como las que tengo aquí o simplemente se los comen simple y está riquísimo espero que disfruten esta receta y como pueden ver no hay pretextos para comer crudo y vegano porque es lo más fácil de hacer realmente espero que les haya gustado esta receta y la prueben no olviden de regalarme un like si este video les ha gustado y suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis videos y prueben esta receta que de verdad les prometo que les va a encantar y nos vemos en un próximo video los quiero mucho bye chau